Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Alil Ibrahim Ceyhan firmó con Fox TV. Su pareja en la serie ha sido revelada. El reparto de la serie de Kirli Sepeti, que comenzará a rodarse la semana que viene, ha quedado claro. Alil Ibrahim Ceyhan se incluyó en la serie, que se encuentra entre las ambiciosas producciones de Fox TV. Alil Ibrahim Ceyhan también se incluyó en la serie Dirty Sepeti de Fox, protagonizada por Aika Bingol y Serkai Tutunku. El rodaje de la serie, que llama la atención con su reparto, comenzará la próxima semana. El tema de la serie, que se emitirá en Fox TV en septiembre, también es curioso. Se anunciaron los socios de Alil Ibrahim Ceyhan en el Sepeti sucio. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, Alil Ibrahim Ceyhan estuvo de acuerdo con la productora y dejó la serie Emanet al final de la temporada. Ceyhan, quien recibió ofertas de series de televisión y películas pero la escudriñó, tomó su decisión y, en principio, le dio la mano a la serie Kirli Sepeti, que prepara el decano productor Fatih Aksu y para Fox. Hali Ibrahim Ceyhan estrechó la mano de la nueva serie Kirli Sepeti de Fox TV en principio. Alil Ibrahim Ceyhan interpretará a la esposa de Aileen, Murat, interpretada por Melissa Dongel de Aileen, en la serie. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.